Vamos con lo que significa para el país inversión, proyectos y especialmente aquellos proyectos que de alguna manera han estado algo rezagados y que eran demandas regionales fundamentalmente, como es lo que viene a ser la explotación del hierro en el Mutum. Hay un anuncio importante de parte del ministro César Navarro, ministro de Minería, y luego vamos a estar con el responsable, con el director de la empresa siderúrgica del Mutum, conversando sobre lo que significan desembolsos y ya un proyecto que puede estar en marcha a partir de enero del próximo año. Prácticamente hay un desplazamiento de la empresa, esperemos hacerlo a finales de año o inicio entre los primeros 15 días del 2019. De esta manera el ministro de Minería dio conocer el inicio de trabajos por parte de la siderúrgica del Mutum, tras haber cumplido con el pago de un millón novecientos dólares por concepto de procedimientos administrativos, la que fue confirmado por la Ex-Cinban. También ha expresado ya el interés de general desembolso y por la opinión que nos da el vice y la SM, diríamos que estamos, no podía dar las fechas, pero por la opinión que nos expresaron estamos a unos días. Esperemos que en el transcurso de esta semana o la próxima ya se festivice, porque nos interesa que el 2018 ingrese estos 66 millones de dólares para desarrollar ese importante proyecto, porque tenemos previsto un segundo desembolso para el 2019. Bueno, ahí tiene las cifras y precisamente sobre esas cifras, sobre este proyecto, vamos directamente a conversar con el director de la empresa siderúrgica del Mutum, Antonio Tudela. Don Antonio, bueno, usted está con los detalles, ya dio el pie el ministro de Minería. Cuéntenos, esta es una demanda, un proyecto tan anhelado de Santa Cruz principalmente. Cuéntenos usted cómo se va a manejar este proyecto, si es cierto que en enero ya estaría funcionando y si ya es cierto de que existen inversiones importantes y que los recursos ya están en este momento prácticamente encaminados para el proyecto. Bueno, querida Rocío, buenas noches. Buenas noches a todo el país. Saludar a Puerto Suárez y la provincia Germán Bush. Siempre es importante, pues, escuchar la palabra de las autoridades nacionales, porque tenemos que ser nosotros escépticos. Todo el tiempo venimos prometiendo y prometiendo y terminamos aplazando, pues, ¿no? Aplazando porque, si es bien y es cierto, aplaudimos por un lado lo que dice el señor ministro Navarro cuando él dice estos días. Pero yo no creo que estos días se pueda porque sencillamente no nos han mostrado ni un solo documento donde certifique que los casi dos millones de dólares, exactamente, un millón novecientos ochenta mil dólares que se tenía que pagar a Lexing Bank por concepto del tema de las boletas de garantía y ha sido desembolsado. Eso tenía que hacer la economía. Yo quiero seguir creyendo de que esta inversión que va a superar los seiscientos millones de dólares para la construcción de una planta siderúrgica en el Mutum, específicamente en la capital de la provincia Germán Bush, que es Puerto Suárez, tiene que dar resultados. Tenemos todavía algunos inconvenientes. Lamentablemente, te podré decir, yo no he estado participando de los directorios de la empresa cirúrgica, pero sí tengo la información de algunas situaciones, ¿no? Sabemos de que la orden de proceder todavía no se ha dado a la empresa Sin Hostil. Preocupante es lo manifestaba el otro día en una reunión en Puerto Suárez algunas instituciones de que los chinos de la empresa Sin Hostil, o sea, los empresarios que van a construir la planta, estaban desarmando equipo, estaban viniéndose nuevamente a la ciudad de Santa Cruz y a la ciudad de La Paz. Quiero seguir creyendo de que verdaderamente lo que se está mencionando ahorita va a ser verdad, pues. No se olvide que el señor presidente del Estado Plurinacional es una ambición de él, este proyecto, lo menciono yo siempre, de que la pelota estaba en la cancha del presidente del Estado Plurinacional y yo siempre decía que una pasta de goleador que él tiene, que patea ahora, de repente, pues los que están ayudándole a él no están llevando ese mismo discurso, porque el señor presidente del Estado Plurinacional había mencionado que quería de que la orden de proceder haya sido dada hasta máximo en junio. Y mire, estamos a diciembre y ya van casi 800 días desde la firma del contrato o desde que se escogió la empresa para que se adjudique este proyecto tan anhelado que va a acopar entre el 30 y el 40% del mercado nacional de fierro y construcción. O sea, la inversión es importante, sabemos nosotros que la burocracia también a veces dañina, pero no, pues hay que ser yo creo un poquito más serio. Yo creo de que el señor ministro César Navarro, que lo estamos esperando hace mucho tiempo en Puerto Suárez, debería pues aparecer allá de vez en cuando y decir, pues estamos así. Lamentablemente tiene su representante en la empresa cirúrgica de que no está cumpliendo su labor. ¿Por qué? Porque no lo pillamos pues en ningún lado. Seguramente mañana el señor representante la empresa cirúrgica del presidente Interino, por si acaso, tendrá que salir pues a poner la cara y a decir cómo estamos, ¿no? Porque cuando nosotros acordamos no está en Puerto Suárez, está en La Paz, está en Santa Cruz, o sea, nunca se lo encuentra y ustedes como medio de comunicación muy poco lo conocen. Lamentablemente es así estos proyectos. No hay que olvidarse de mencionar lo que dice el señor presidente del Estado Plurinacional. Estas empresas es de todos nosotros los bolivianos. Entonces nosotros tenemos que cuidar a nuestras empresas. Señor Tudela, qué preocupante estas declaraciones que acaba de hacer usted. Nosotros como medio, como periodistas, en fin, tenemos que tener certezas respecto a las declaraciones que hace el ministro César Navarro, pero cuando usted en este momento me dice, bueno, hablan de más de un millón novecientos mil dólares que aún no se desembolsan ni hay señales, cuando me dice que la empresa china responsable de llevar adelante este proyecto, la planta siderúrgica, está desmontando equipo, bueno, a ver, no sé por dónde decir, bueno, ¿quién tiene que decirnos la verdad de lo que está pasando en este momento con este proyecto de la industrialización del hierro en el Mutú? Están hablando dos idiomas, hay mala información, hay medias verdades. ¿Qué implica en este momento esta situación con todo lo que usted me está diciendo? Bueno, Rocío, yo te puedo decir algo, ¿no? No, no hay equipo, pues, ¿no? La empresa Sinostil, a la cual respeto mucho, así como a todas las autoridades nacionales, no tenía equipo, pues, en Puerto Suárez, ellos estaban alquilando para hacer el desmonte y el terraplén donde se iba a construir la planta siderúrgica. Creo yo de que como no ha habido ni un desembolso, ni una orden de proceder, todo lo que la empresa Sinostil ha hecho ha sido de la moto de ellos propios. ¿Usted escuchaba de que dice el señor ministro César Navarro, que respeto mucho, vamos a hacer el desembolso y se va a dar la orden de proceder? Eso quiere decir que la empresa que por supuesto se le ha abierto los brazos y se lo ha abierto al municipio de Puerto Suárez y la provincia de Germán Busch porque sí tenemos que aceptar que se ha contratado no en la magnitud que se esperaba pero sí se ha contratado a gente para que trabaje haciendo el desmonte o el terraplén. Hay que ser claro aquí. No hay media tinta, hay que decir la verdad y a veces la verdad pues es dura, ¿no? La empresa ha hecho su parte, pues, ¿no? Porque ha gastado de su bolsillo para hacer esos trabajos. Lamentablemente, por eso le he dicho, miren, estamos a tres años casi de que recién se va a proceder digamos al desembolso porque si ustedes se acuerdan hace unos meses atrás nosotros estábamos trabados en el tema de la protocolización del contrato. Entonces, no puede ser pues de que de repente la burocracia no sé de qué lado porque nosotros nos hemos constituido en la ciudad de La Paz incluso yo he estado ahí en el programa hablando con Priscila y mencionábamos pues es un proyecto extremadamente importante porque no solamente es el proyecto siderúrgico. Estamos hablando de Mutum, estamos hablando de Puerto Busch, estamos hablando del tren bioceánico. Son proyectos importantísimos y porque a veces no hay la información por si acaso la he pedido sin número de veces y no se me ha hecho llegar. Por supuesto que no tengo que pedirle al señor ministro, tengo que pedírselo al presidente interino de la empresa cirúrgica del Mutum que es uno más de aquellos cinco o seis que han habido que cuando llegan ahí pues se creen que son dueños de una empresa que es de todos los bolivianos. O sea, ¿qué le cuesta pues darle información? Si él es un, por si acaso, servidor público, no se olvide, él es un servidor público y no le estoy faltando el respeto. Estoy diciendo porque así como yo, él también, yo me debo a un municipio por el cual, digamos, tengo que responder. Entonces, si la gente en la calle me cobra información y yo no se la puedo dar, yo no puedo salir pues alevosamente y engañar a esa gente. Yo veo de que ya la gente, la sinostil no está allá. De repente, yo fui exagerado cuando dije estar levantando equipos, pero ellos no tienen equipo, pues todavía no se le ha hecho el desembolso, como decía el señor ministro, de casi los 70 millones de dólares para que se le dé la orden de proceder y ellos tengan 90 días para hacer su logística, contratación de personal, empresas que van a prestar servicios. Señor Tudela, a ver, señor Tudela, escúchame, escúchame un ratito. ¿Qué está faltando? ¿Transparencia? ¿Está faltando una responsabilidad del gobierno de hacer seguimiento a estos proyectos que, como usted bien decía, este tema del Mutum ha sido un compromiso del presidente con la región, con Puerto Suárez, después de tantas movilizaciones, en fin. ¿Pero por qué estamos advirtiendo como que lo que usted acaba de decir, pido información, no me la dan? Como que en duda si la empresa ya tiene el contrato, no tiene el contrato, ya ha habido los desembolsos, ¿qué marca ese contrato para que la empresa avance en el proyecto? Pero este es un tema que se está postergando constantemente y seguimos en una especie de nebulosa de finalmente qué está pasando con el proyecto. Y te vuelvo a arrepentir, ¿no? Ha habido la orden del señor presidente, porque el señor presidente ha estado últimamente en Puerto Suárez, en Puerto Quijarro, por el tema de la certificación de los puertos y él siempre ha dicho de que el proyecto está andando, pero nosotros a veces no sabemos dónde se traba, porque como a veces no existe la información que corra, que corra, porque yo le digo algo, mire usted, si yo estoy poniendo la cara en un medio de comunicación a nivel nacional y eso me puede traer consecuencias, consecuencias de algunos que se van a molestar, de algunos que van a decir vos no sabés lo que estás diciendo, yo sé lo que estoy diciendo, soy consciente de lo que estoy diciendo, ¿sabe qué? Por eso es fácil, sencillo, llámelo al presidente interino de la empresa cirúrgica del Mutú y que él, bueno, informe que diga su verdad porque, como decía, este es un proyecto ambicioso del señor presidente del Estado plurinacional, entonces a veces de repente la burocracia, por si acaso, le voy a decir algo, no existe una cláusula de confidencialidad en este contrato, porque es un contrato público, entonces se tiene que decir las cosas como son y se tiene que poner los puntos sobre las guíes porque ya basta pues de mentirnos, ya, algunos podrán decir, no, si se sabe, pero, ¿quién lo sabe? pues, yo no lo sé, usted como medio de comunicación o periodista no lo sabe, muchos de los ciudadanos bolivianos no saben de los hermanos bolivianos, no conocen, nosotros que vivimos en la frontera, nosotros que vivimos en la provincia, Germán Bush, y los que vivimos en Puerto Suárez preguntamos y a veces no se sabe simplemente lo que vemos en los medios, yo he quedado sorprendido verdaderamente de que el señor ministro nos haya dado esa muy, pero muy buena noticia, pero sin embargo el presidente de la empresa cirúrica interino que debería hace dos días estar en una comisión de política económica plural, creo, dando un informe oral, así como el señor ministro, y postergaron, creo, para, no sé si es el 10 o el 12 de enero su informe, porque seguramente ahí se le iba a hacer que ellos informen, porque no es solamente el tema del crédito o el tema de la construcción de la planta, viene un sinnúmero de temas, viene el arbitraje con la empresa Chintal que nos ha demandado y nosotros tenemos que asumir ahí el tema de las tierras con el problema de la demanda contra los ganaderos, o sea, hay un sinnúmero de cosas que tienen que ser saneadas, no se olvide que eso es una planta señor Tudela, yo le agradezco yo le agradezco mucho este, bueno, esta entrevista que nos está dejando muchas dudas y seguramente también ojalá que el presidente Evo Morales que se le comunique al presidente Evo Morales lo que está pasando con el proyecto, que se le comunique al ministro finalmente qué es lo que está haciendo y qué está informando el presidente de la empresa como usted dice con tantos elementos Martín, estoy sorprendida de tantos elementos que en este momento se plantean en esta entrevista de un proyecto que ha sido una bandera importante no solo para Puerto Suárez sino para Santa Cruz y realmente preocupa esta entrevista. Lo vamos a volver a convocar señor Tudela le agradezco infinitamente que usted haya sido tan sincero sabemos que puede estar generando molestias en algunas autoridades que pueden haber reacciones pero lo importante es decir la verdad y que en todo caso las principales autoridades lo sepan y que puedan explicar y llegar hasta hasta el lugar para finalmente saber qué está haciendo la empresa china cuánto se avanza cuánto se desembolsa en qué está el proyecto o es un proyecto semi abandonado con falsas expectativas bueno, eso eso queda como pregunta y queda como pregunta para el ministro de minería y seguramente para que le pida explicaciones el presidente a las autoridades que están manejando el tema de este proyecto realmente nos quedamos muy preocupados después de esta entrevista Martín adelante y hasta adelante Gracias.